Mitos, mujeres, cargos y ciudades, musas, pintores, cartas y novelas, reines. A donde quieras, en la ciudad, muy fácilmente me encuentras. En la ciudad, muy fácilmente me encuentras en la ciudad, muy fácilmente me encuentras. En la ciudad, muy fácilmente me encuentras en la ciudad. En la ciudad, muy fácilmente me encuentras en la ciudad. En la ciudad, muy fácilmente me encuentras en la ciudad. Gracias. Gracias.